Muy buenas noches seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos a las afueras nuevamente del Cerezo de San Francisco Coben, de este centro penitenciario, donde pues bueno, llega personal de la Guardia Nacional a este lugar arriba, arriba a la Guardia Nacional, Grupo de Antimotines, a este lugar, pues debido al apoyo que pide la Policía Estatal Preventiva para resguardar el perímetro, pues a parte de afuera, de lo que es este centro penitenciario, este Cerezo Coben, aquí pues obviamente en el poblado de San Francisco Coben, hasta donde nos encontramos en estos momentos, y pues bueno, personal de la Guardia Nacional está a los alrededores de este centro penitenciario, donde pues el movimiento ya les transmitimos desde aproximadamente las 5 de la tarde, donde nos encontramos desde esa hora aquí en el lugar, y pues bueno, es la información que hay hasta el momento, llega personal de la Guardia Nacional a este lugar, para pues dar el apoyo a la Policía Estatal Preventiva, en caso pues de que haya algún desmán, o se complique las cosas aquí en el lugar, cabe mencionar que las personas privadas de su libertad, los internos, pues piden, piden la destitución de la actual directora de este centro de este Cerezo Coben, donde pues nos encontramos hasta estos momentos. Como les comentamos, hace unos momentos llegó la Guardia Nacional hasta este lugar, pues luego de que estuviera resguardado por la tarde, por personal de la Policía Estatal Preventiva, y pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, les invitamos a darle like, a compartir, para que usted siga enterado a través de nuestra página, de lo que acontece en nuestro estado. Hace unos momentos les transmitimos un hecho de tránsito en la avenida costera, donde pues estuvo fuerte ese hecho de tránsito, y pues necesitamos para informarle a todos ustedes de lo que acontece aquí en la ciudad. Mientras tanto, es todo por nuestra parte, vamos a seguir aquí el pendiente de la información, les invitamos a darle like y a compartir, para que siga informado usted, a través de Tiempos Noticias, de lo que acontece aquí, a las afueras de, y al interior del Cerezo Coben.